Bueno, ya estamos dentro del cementerio La Recoleta. Les quería mostrar, ustedes vienen acá un monumento, vamos a tomar monumentos al azar. Vamos a evitar la anécdota. Acuérdense que en nuestra materia lo que decíamos era que evitamos la anécdota. No me pregunten quién era la amante de quién y dónde está enterrada, porque no lo sé. No me pregunten dónde está la tumba de Vaperón, porque no lo sé. Lo que les puedo decir es, podemos analizar juntos las corrientes estilísticas. Por ejemplo, hacerme un paneo de los capiteles de la entrada del propileo del cementerio La Recoleta. ¿De qué orden dijimos que eran? Dórico. Muy bien. La única diferencia, tal vez con el Partenón, que hay unos pinches para que las palomas no depositen ahí sus excresencias. Entonces, fíjense todo lo clásico que encontramos acá. Ahora vayamos a ver la escultura que está acá del brigadier general Stanislaus Soler. Fíjense, a ver si me hace un análisis estilístico de esa imagen. ¿A qué periodo corresponde? Grecia, fácil. ¿Pero a cuál periodo de la escultura griega? ¿Clásico o helenístico? ¿Por qué helenístico? Por el movimiento, por el desnudo sugerido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el erotismo empieza con mucha fuerza, no cuando estamos totalmente desnudos, sino cuando estamos vestidos y queda sugerido el desnudo, que eso fundamentalmente en el periodo helenístico. Entonces, vemos una escultura de influencia helenística, no se vayan a pensar que es del siglo III a.C., porque probablemente sea de algún maestro italiano, ¿no? Una escultura importada de Italia, lo más seguro. ¿En qué material? Mármol de Carrara, material noble, como decíamos que era una de las características del arte griego, los materiales nobles. Pero si ustedes se fijan, vamos de nuevo a las columnas del propileo, ¿de qué material están hechas? ¿Están hechas de mármol? No. Esa es una gran diferencia, fíjense que interesante, ¿no? entre un templo griego, que seguramente está realizado con materiales nobles, mármol, mientras que si rascamos un poco, vamos a ver que en el siglo XIX muchas veces se utilizó ladrillo, mampostería y revoque. Es decir, no son materiales nobles, porque acuérdense que estamos en una época de imitación. Imitamos los estilos de la antigüedad, pero a veces no tenemos los mismos artistas ni los mismos materiales a disposición. Entonces, ahí tienen una diferencia. ¿Se acuerdan las canaletas que tenían las columnas en Grecia? ¿Cómo? ¿Qué función? ¿Cómo? Las estrías, muy bien. ¿Para qué suponemos que podían servir? Tenemos un juego de luces y sombras en la época que no teníamos electricidad ni neón ni nada, tenemos el juego de luces y sombras que hacemos con el sol, como los egipcios hacían lo mismo con el bajo relieve. ¿Y los templos griegos? ¿Eran monocromos? ¿Eran blancos así como lo estamos viendo? No. No. ¿Cómo eran? Eran pintados, policromados. Pero hemos dicho que como... Muy bien, la pintura se perdió a lo largo de los siglos, quedó formado el buen gusto de imitar a la antigüedad en un sentido monocromo. A nadie se le ocurriría policromar una fachada porque parecería... Bueno, no quiero hacer comparaciones que después se enojen los hinchas de boca y demás. Pero habíamos dicho que imagínense esta escultura policromada, ¿no? Parecería más bien un monumento a vaya a saber quién, una cosa kitsch, de mal gusto. Pese a que originalmente decimos que la arquitectura y la escultura griega suponemos que era policromada o se sabe que era policromada. Se entiende cómo se forma el gusto con equívocos también. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que venimos hablando? Bueno, vamos a recorrer dos o tres lugares más porque vamos a un corte. ¡Gracias!